son inéditas y hacen honor y resaltan nuestro folclor. Así que recibamos por favor con un fuerte aplauso al programa de educación infantil. Queremos aprovechar para decirles que SECAR se encuentra en inscripciones en estos momentos y les extiende la invitación especial para su programa de licenciatura en pedagogía infantil. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, ya ya están listas. Recibamos ahora sí con un fuerte aplauso a ver para que ellas se animen el programa de educación infantil. ¡Gracias! 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 ¿Qué en el mar estás? Llévame al arcoiris Te quiero ver brillar Mi célula Mi célula Que en el jardín estás Llévame a tu casa La dulce paloma que vuela en los cielos Me trae sus tetos asumiendo polluelos Vuelan tan alto en el firmamento Vuelan tan alto en el firmamento Vuelan tan alto en el firmamento La linda paloma ama sus polluelos Protegí a sus hijos del viento y del frío Protegí a sus hijos del viento y del frío Así es mamá con su bebecito Lo cuida y abraza y le da un besito Así es mamá con su bebecito Lo cuida y abraza y le da un besito Al ver el horizonte con un arco iris Las nubes azules y el sol saludando Las nubes azules y el sol saludando Duerme mi niño que ya se metió La paloma es unido y por fin se durmió Duerme mi niño que ya se metió La paloma es unido y por fin se durmió La dulce paloma que vuela en los cielos Esta es un objeto a su lindo duluelo De esta es un objeto a su lindo duluelo Vuelan tan alto en el firmamento